lo que echamos porque andamos por aquí con mi buen camarada félix cortés por ello otro evento más por ahí otra aventura más esta tarde por ahí vamos a armar por aquí aquí va a ser el lugar donde vamos a tocar y pues ya descargamos la troca así que vamos a empezar a armar y vamos a ver qué tal queda hasta el solazo pero ahí está esa nube que puede que nos provoque algún problema con la lluvia pero no hace ratito lo que hay por aquí ya acabamos de armar lo que es la cabina hoy pusimos una pequeña carpeta para que nos cubra el sol o la lluvia y así vamos a trabajar de los cuatro medios y hace ratito nos vemos en la prueba de audio así que ahora nos vamos a ver en la prueba de audio hoy nos costó un trabajo armar armar esto la llevamos casi una hora así que ahí está ahora nos vemos más a ratito cuando haga la prueba de audio y de una fusión musical en todos los ritmos hoy recibirás una descarga de ritmo inigualable que sentirás de pieza cabeza sonido guasón y Gerard Aguilar sonido guasón y Gerard Aguilar la música hoy se pone a los pies de un dj que ha emprendido un proyecto levantándose orgulloso para dar un espectáculo que jamás olvidará sonido guasón y Gerard Aguilar Gerard Aguilar sonido guasón y 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 Gerard Aguilar ¡Baila, baila, baila! ¡Eso, fuerte el aplauso! La vela, van a perder en la vela, por allí aguas niños, porque creo que vaya a quemarse a su lado. ¡Alecionadme, camarada! ¡Feliz! 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 ¡Andamos a cien! Una es para salvarte, y otra es para decirte adiós. Voy a romper a tus palomas, porque ahorita las llevaré. Hoy por salvar tus actos... ¡Aquí descansando un poco! ¡Aquí descansando! ¡Nuestro tíadero! Estos te aCOM promocos, porque arraso... ¡María tricida! ¡María tricida! Eres o ketopuoso que parecesa firmku ya! ¡María tricida! ¡María tricida! Kentanme, scientific... ¡Cara ta va.